La letruza, la letruza, hace, hace, hagamos silencio como la letruza, que hace, que hace. Tristezas no estoy, ayer salí, me fui de viaje, la esperanza me propuso que saliera y me relaje. Salir de vacaciones, a mirar otro paisaje, y que a ti ya mis problemas los tiré por el drenaje. Confía sin mucha fe, que las ponga de equipaje, y si la melancolía coge el mismo bus, pues yo me baje. A todos los que quieren verme mal, deje un mensaje, yo ni les vuelve a ser feliz, lucha de su madre. Me cansé de deprimirme, y mis penas me imundirme, me cansé de ser el bueno, pa' que el malo venga a herirme. Y cuando otro hipócrita, de esos quiera perseguirme, esta vez quien va a llorar, serán ellos y yo reírme. Confundirme, yo porque me mantengo firme, Dios me mando pa' guerrero y es difícil destruirme. Y aunque digan que tan solo soy un barco y van a hundirme, pues seré como el titán y hasta hundido van a oírme. A mí me vale, el que quiera mamar, que la mame. Yo no voy a ponerme triste cuando otro me difame. Yo no estoy para venderme, si por ahí quieren comprarme. Si me paguen por mi shock y no para gobernarme, yo soy como soy, está bien, pueden odiarme. Pero quien les asegura que con eso va a cambiarme, aunque mi vida sea una mierda, hay papel para limpiarme. No tengo miedo a la caída, Dios puede pararme. Tristeza, ya no puedo caminar contigo y llévate a la soledad, no la quiero como abrigo. Porque conocí al dolor y me agarraron como amigo y la verdad que ustedes tres que están acabando conmigo. La piedad trajo amiga y todo este tiempo perdido lo trato de recuperar cuando ella pasa conmigo. Dios teme misericordia, es todo lo que le pido. Y tú haciéndome creer que él está enojado conmigo. La lechuza, la lechuza, hace, hace. Hagamos silencio como la lechuza, que hace, que hace. La lechuza, la lechuza, hace, hace. Hagamos silencio como la lechuza, que hace, que hace. Petes, hago. Hagamos. Leseles, creo que hace, que hace. Páles, deitic Road. Abre. ¿Cómo es? Teces. ¿Cómo es? Papá, mamá. Papá, mamá. ¡Suscríbete al canal!